Quisiera pedirte Quisiera pedirte Quisiera pedirte Me vengas a estar aquí Aquí donde te quiero El lugar Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte 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 Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le vuelvas Hace un año Hace un año Comenzamos este sueño Y nunca de los nunca Pensábamos que íbamos a estar aquí Siempre lo soñábamos Pero nunca lo imaginábamos Y hoy le debemos todo esto A cada uno de ustedes Porque sin ustedes No somos nadie Así que esto es para ustedes La roda Muchísimas, muchísimas gracias Padito Le vamos a dar una vuelta Una vuelta más a esta canción Pero nosotros no la vamos a cantar Esto se lo vamos a dejar a ustedes Para poder escuchar Que bonito canta Washington ¿Están listos? Ustedes la van a tener que gritar Para escucharlo bien Dice Deberías estar aquí Y aquí donde te quiero Deberías estar aquí Y aquí donde te quiero Deberías estar aquí Y aquí donde te quiero Y aquí donde te quiero Mis programas Te Economy Que quieres dar Para que mi cuerpo Te da De devolver Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias Gracias ¿Qué dice Julián? Esta gira Esta gira se llama El Comienzo Así que como todo Comenzó Con el sueño que tenemos Comenzó con una canción Esa canción significa todo Para nosotros